Buenas noches mis queridísimos amigos, estamos por iniciar, por arrancar este su programa Coach Online, el día de hoy con un tema que para mí, yo soy el primero que va a aprender, tiene que ver con el desarrollo espiritual en grupo, ¿sabes lo que es esto? Te invito a que nos acompañes, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Antes que nada quiero aclararles que sin querer, queriendo, se han estado dando estos programas consecutivamente. El martes estuvimos hablando del taoísmo, ayer estuvimos hablando del hinduismo y hoy del budismo zen. Bien, normalmente tenemos un día a la semana para hablar de temas de coaching espiritual. En esta ocasión se dio por cuestiones de agenda, pues diferentes motivos que todo se juntó. No crean que Coach Online se va a llamar religiones online, no. Tiene mucho que ver porque al final, digo, si hacemos un análisis, el ser humano, pues es cuerpo, es mente y es espíritu. El desarrollo espiritual, el coaching espiritual es sumamente importante, pero tengo que hacer la aclaración porque si no van a decir, digo, ¿qué está sucediendo ahí con Aldo? Que todos los días ya estamos hablando de religión. Pues bueno, la idea, como ustedes lo saben, es ampliar nuestros horizontes, pero se dio la casualidad de que se juntaran en esta semana. El día de hoy nos acompaña el venerable Gion Jim Prashna, que le doy la bienvenida. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de desarrollo espiritual en grupo. Les comentaba que a mí me hace algo de ruido el tema porque me cuesta mucho trabajo en la cuestión espiritual hacerlo de forma grupal. He ayudado a gente a encontrar muchas respuestas espirituales a través del coaching que les son, que les vamos, les queda como anillo al dedo porque al final de los análisis que podamos hacer, vamos a encontrar que cada quien tiene su verdad. Y aunque sean similares, a lo mejor tiene una especie de sabor o sazón diferente. Todo el mundo sabe hacer quizá carne asada, pero tiene un sabor diferente. Saben hacer espagueti, pero tiene un sazón diferente. Así la interpretación que tiene cada individuo también tiene un sabor diferente. Y ahí he ayudado a mis coaches, a mis clientes y en lo particular también busco mucho el desarrollo espiritual, pero lo hago de forma muy, como dirían los americanos, como maverick. O sea, como ese caballo que anda solo y en ocasiones se necesita el apoyo de la comunidad, el apoyo del grupo. Y a mí ese me ha costado un poquitín de trabajo. Lo encuentro de forma esporádica, quizá platicando con el venerable o con el padre Valderas, pero realmente yo no he sabido. Y por lo tanto este tema a mí como anillo al dedo. Así es que bienvenido, venerable, para platicar de este gran tema. Muchas gracias. Es siempre un placer estar aquí hablando contigo sobre estos temas tan importantes. Por supuesto. Es posible, primero que nada, es la primera pregunta que te tengo que hacer. ¿Si es posible desarrollarse espiritualmente en grupo o de plano, el que estoy mal yo, y es indispensable desarrollarse en grupo? Bueno, se puede desarrollarse individualmente, pero es mucho más difícil. Nuestra tendencia muy individualista en el occidente de buscar la liberación individual. De hecho, eso puede ser peligroso, hasta peligroso, porque si estás buscando solamente tu liberación personal, puede llegar incluso a reforzar ego, porque está tu salvación y olvidarte de todo el resto del mundo. Pues, ¿qué pasa con los que dejas atrás solo para lograr tu liberación? Y de hecho, basado en eso, en el budismo en sí, es la transición entre originalmente Theravada, que fue la liberación personal del Arhat. Y en los siglos pasando, se dieron cuenta de esta necesidad de incluir el resto del universo. Entonces, se transformó de un trabajo desde la liberación personal, se convirtió en liberación de todo el universo. Y se dieron cuenta que tú, puesto que todo está interconectado íntimamente, de hecho, si no consideras el resto del universo y tratar de ayudar a otros, hay una ilusión allí, que podrías solo liberar a ti mismo sin considerar a otros, es ego. Esto surgió el altruismo del bodhisattva, que es un ser que renuncia a su propia liberación para ayudar y esperar la liberación de todos y entran todos juntos a la nirvana. Ahora, desde otra perspectiva, ¿no es posible que al momento de que se libera un individuo, en automático se libera todo el universo? Bueno, esto es el punto, es una contradicción, pero todo el juego de Zen está allí, porque si estás, en cierta forma, si estás liberando a todo el mundo, estás liberando a ti mismo, y al mismo tiempo, tu liberación personal es liberar el universo. No hay diferencia, pero si te aferras a un lado o a otro de la ecuación, eso crea una distorsión. Entonces, incluso en cada sesión y cada reunión tenemos, se devuelve todo el beneficio, el mérito al mundo entero, porque no es para guardar para ti mismo, es como generar energía positiva para todos los demás, y en eso seguir regalando, regalando, estás purificándote, y en eso manteniendo siempre una actitud de que no es para mí, es para todos, y estás incluido en eso. Pero pones el énfasis en esta benevolencia, altruismo, y eso es lo que reduce nuestras tendencias egoicas. Entonces, el Buda puso gran énfasis en la comunidad, se llama Sanga, y diciendo que fundamentalmente hay tres tesoros en Budismo, Buda, Dharma y Sanga, y Buda, históricamente, el maestro, Dharma son sus enseñanzas, cómo liberarnos, pero Sanga fue fundamental, como tres pies de un banquito. Claro, que si no se cae. Sí, y es justo allí, la parte que lo hace de pasar más allá de solamente un trabajo personal, es por medio de la ética involucrada, que uno se transforme en Buda. Sin ética, es un proceso de sentirte bien, pero cuando hay ética, estás allí buscando dónde sufren los demás, y si hay sufrimiento, allí estoy. Y no estoy haciendo eso para mí, es porque este sufrimiento es innecesario en el mundo, y cuando veo a otros sufriendo, sufro con ellos. Y es por eso la compasión surge naturalmente. Y cómo ayudar a otros es parte de la sabiduría que surge en el proceso, pues es totalmente libre de ego, porque no lo buscas por ti mismo, estás buscando por otros, y tienes que... Y me surgen muchísimas más preguntas, pero nos vamos a la pausa. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, por si quieren reportarse con nosotros, platicarnos, ustedes qué piensan sobre el tema, si es necesario avanzar en grupo, el venerable Hyunjin nos lo platica desde la perspectiva del budismo, a lo mejor tú en tu perspectiva, en la comunidad a la que pertenezcas, lo quieres compartir. Teléfonos son 3122-1190 y 3647-1883, vía WhatsApp al 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903. Y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, platicando el día de hoy con el venerable Hyunjin Prashna sobre el desarrollo espiritual en grupo. Y aquí, si me apasiona, es porque siento como si fuera así una clase para mí, porque realmente le platicaba ahorita en el corte al venerable que yo identifico un grupo, pero quizá lo pondría de esta manera, soy tan feliz en grupo como solo. Y si me dan a escoger, en muchas ocasiones prefiero la soledad por, y creo que esto va a ser importante comentarlo, por los formulismos sociales, que en ocasiones no les encuentro mucho sentido, no les encuentro gran sentido, y a veces de repente quiero estar solo. Y yo creo que mucha gente se va a identificar conmigo. No sé qué nos puedas decir a los que estemos por ese rollo. Bueno, hay una cualidad de lo que dices, que es verdad, en el sentido de los formalismos, es totalmente superficial. Y estar solo, bueno, hay un aspecto de eso, de la soledad, que no dependemos en el grupo para experimentar lo auténtico que ya reside en nosotros, y separarte del grupo para entrar en el silencio individualmente cada día en tu meditación es absolutamente imprescindible. Pero al mismo tiempo hay una conexión con el grupo que no depende en estos formalismos. Por eso cuando tenemos retiros en grupo y se prohíbe de hablar, y es totalmente en silencio, y se descubre que es más íntimo con toda esta gente reunida, porque en vez de todas estas fórmulas de expresárselo, saludos y historias, estás allí como comiendo, por ejemplo, y necesitas la sal, y no puedes decir sal, y miras a los ojos de la persona frente a ti, y intuyen que estás buscando sal, y te lo dan, y los dos sonríen, y la comunicación es directamente del y al corazón. Y después de una experiencia de pasar una semana con gente sin palabras, se sienten como amigos de toda la vida, y de repente cuando pueden hablar de nuevo, es como un choque, porque comenzamos a entrar en los... Los formulismos. Sí, los formulismos. Entonces, la comunidad, hay algo allí que es en colectivo, es nuestro auténtico yo. Hay algo que en la multiplicidad son muchas caras de la unicidad. Y eso es lo que estamos tratando de tocar, que ser solo, no estás desconectado con el grupo, y con el grupo no implica que faltas esta intimidad. Y entonces son dos aspectos de lo mismo. Tienes que encontrar esta esencia en ti, pero para trascender todo lo cómodo de mantenerte aislado, requiere romper tus barreras y arriesgarte. Y en esta vulnerabilidad a otros, descubres que el otro es igual a ti, en las mismas vulnerabilidades y deseos y necesidades, en su esencia. Y es en eso que se descubre que no estamos desconectados. Hay algo muy, muy importante allí en esta conexión. Y se ve, es como ver Buda en los ojos de todos los reunidos a tu alrededor. Y esto es parte de la práctica de servir Buda en el mundo, que todos son Budas. Y allí nos enseña. Y es algo más allá de tu control individual. Requiere mantener tu atención y tu actitud abierta, y observar lo que otros necesitan. Y allí tratas de ayudar de una forma mejor, pero sin esperar nada. Porque no todo el mundo va a decir gracias. Incluso estás ayudando a alguien y puede ser que incluso te rechazan. Claro, claro. Y es también una parte de la naturaleza humana. Sí, pero es por eso. No lo haces porque esperas algo del otro. Pero lo haces es porque por amor es lo que necesitan. Y muchas veces experimento esto todo el tiempo. Hay alumnos y alumnas allí y necesitan oír la verdad de lo que están generando en sí mismos, creando tremendo sufrimiento. Están apegados a alguna idea de venganza o de trauma intenso. Y allí siguen con este dolor. Y nadie les ha dado la oportunidad de mirarlo claramente. Y muchas veces mirarlo la primera vez es muy doloroso como exponer una herida grande allí. Pero tiene que llegar a la luz. Y cuando está allí comienzan a sanar. Y luego están muy agradecidos. Pero en el momento hay resistencia a eso. Sí, sí, sí. Y pero es por medio de ayudar a otros de despertarse. Hay gran alegría en eso. De saber que estás haciendo una diferencia en el mundo. Sí, esa parte me queda clarísima. Y creo yo que es parte de una filosofía que aprendí hace mucho tiempo. Que había dos misiones que eran para todo mundo. Una de ellas era aprender y la otra era ayudar. O sea, todo el mundo tenía inevitablemente que cumplir este tipo de misiones. Y esa parte me queda clarísima. Pero al mismo tiempo, quizá a lo mejor estoy confundiendo. Si el hecho de que yo pueda ir a un ritmo más rápido que otras personas, a lo mejor es la parte que a mí me puede desesperar. Creo que a lo mejor esa es mi confusión. Sí, bueno, me gusta la metáfora de la célula de un árbol. Y cada célula tiene su función en el árbol. Y lo que pasa a una célula, si una célula es enferma, todo el árbol sufre. Aunque hay distintas ramas y todos. Entonces, es eso de que si en nuestras comunidades, si no atendemos a los que tienen quizás más obstáculo o están más enfermos, colectivamente todos sufrimos. Y si estamos solo preocupados de uno mismo sin atender a estos otros, y podríamos extender eso a todo el mundo. No es el caso. O sea, no es el caso. Me queda claro que hay que ayudar. Parte del programa es eso, ayudar. Pero así como que... Ya no sé ni qué palabras decir el tema. Es así como una especie de... Yo tengo al alcance esto, compartirlo. ¿Y qué sucede si otra persona no quiere compartirlo también? Quizá va por ahí. O sea, como les digo, esta clase es para mí. Nadie está escuchando. Así que esto es... Yo tengo que venderlo solamente para mí. Y tengo que hacer este tipo de preguntas. O sea, ¿cómo va este asunto, pues? Ay, es todo un estudio de cómo hacer este contacto con otros. Porque, como digo, si no estás sintiéndote incómodo, probablemente no estás practicando auténticamente. Todo paso espiritual es incómodo. Porque estás pasando tus límites. Y hay mucha resistencia a eso. Entonces, estamos buscando maneras de suavemente tomar un paso chiquito. No demasiado rápido. Y es en eso, poco a poco, que la gente comienza a relajarse y entrar en zonas que no están acostumbrados a manejar. Y salir de tu zona de confort. Sí. Y allí descubren constantemente nuevos aspectos de sí mismos. Por eso, sin rozar con lo colectivo, no tienes tantas oportunidades de enfrentar tu propia resistencia. Lo encuentras por medio del contacto con el otro. Allí. Ok. Y entonces, ¿viene siendo una especie de reflejo, entonces, lo que estoy detectando? Sí, es cuando cualquier aspecto de aversión es donde el ego está proyectando algo para protegerse. Entonces, si es incómodo o frustrante esta interacción con otros, la contemplación de eso va a revelar donde puedes liberarte más. Y entonces, es para entrar en tus meditaciones y experimentar y admitir, no me gusta este aspecto. Y sentarte en el silencio con esto hasta que revela que es el próximo paso. Quizás soltarlo, quizás involucrarte más exactamente donde no quieres hacerlo. Porque no se trata de tu opinión de lo que quieres o no te quieres. Es exactamente en el lugar donde es difícil, donde vas a despertarte a algo más auténtico en ti mismo. Todo el trabajo espiritual está basado en eso. Ok. O sea, en buscar en la parte difícil. Te entiendo perfectamente. Se viene el tiempo encima, pero no me queda ni el saco. No me queda el saco. No, en realidad es algo complejo. Yo creo que voy a tener que platicar contigo con un café. O lo hacemos aquí, digo, que acabo que nadie nos escucha. No hay nadie escuchando de momento el programa. Y lo estamos haciendo absoluta y totalmente solos. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse con nosotros. Estos son el 3122-1190 y 3647-1883. Vía WhatsApp háganlo al 3310190712. Ya están llegando algunos mensajes vía WhatsApp. Regresando del corte, voy a dar salida a ellos. Y sí me gustaría escuchar su opinión. Aunque digo yo que esto es así, que nadie nos está escuchando. Yo sé que están del otro lado del radio. Sí me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que este desarrollo espiritual es de forma individual? ¿O es de forma colectiva? ¿O es ambas cosas? Y a final de cuentas, pues se trata nada más de identificar en qué momento es individual y en qué momento es colectivo. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 MENTALÍZATE 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 Quiero agradecer sus llamadas por aquí. Nos dice, hola, muy buenas noches. Saludos al venerable Hyunjin Prajna. Formo parte de la Sangha de Meditación Budista Zen. En mi experiencia ha sido gran apoyo y bendición contar con maestro y un grupo, o sea, la Sangha. Si estuviera en este camino por mí mismo sin grupo, creo que habría, yo creo que cedido hace tiempo, abandonado. Gracias. Y es una cosa más, un gran reconocimiento al maestro por su labor de dar a conocer el Dharma. No solo en la comunidad, sino en toda la ciudad de Guadalajara e incluso en Aguascalientes. Ya se empieza a extender Aguascalientes. Algunos están pasando el chisme, cómo la ve, nos encanta. Y ya no voy a poder leerlos más porque parece que se perdió la conexión con WhatsApp, pero hay varias llamaditas, varios mensajes por aquí. Ahorita checamos a ver qué está sucediendo con el teléfono. Uno posiblemente se está descargando y sirve para retomar el tema. O sea, si aquí hay resistencia, nos vamos por donde no hay resistencia. No me quedo necio aquí en esto. Ya ves, es que digo, esto nos estamos riendo porque, un ejemplo, ahorita estábamos platicando fuera del aire y yo me río malvadamente porque esto me sirve para reforzar mi punto. Entonces, digo, soy medio maldozón, se van a dar cuenta. Venerable. Entonces, estamos hablando de este desarrollo espiritual en grupo, que es una parte muy importante dentro de la tradición budista. Yo creo y me atrevo a asegurar que en todas las religiones hay algún tipo de, no se llama sanga, pero una tradición comunitaria que es indispensable. Hacer este grupo, aunque yo lo había percibido más como una especie de hacerse fuertes unos con otros, en el sentido de que si no hay comunidad, no hay, perdón, nueva clientela. Me oigo horrible diciendo eso. Pero en una comunidad es cuando llegan nuevos adeptos, por decirlo de alguna manera. Pues claro, esto es como decir, tenemos Buda como esencia, Buda manifestándose como la, por compasión, las enseñanzas, y Buda manifestándose como la colectiva. Y siempre históricamente era una relación aceptada, que los monjes están allí formando su monasterio, siempre en fuerte conexión con la comunidad alrededor. Y era una división de labores. Los monjes totalmente dedicados a estudiar los sutras y enseñar a otros. Y la comunidad apoyándoles con los labores. Y era como los dos se beneficiaron así. Y si no fuera por la comunidad, Budismo no existiera hoy en día. Solo Sangha es imprescindible para la sobrevivencia del Dharma. Sin Sangha no hay Budismo. Y me queda claro, y es una división de funciones, para mí, imprescindible a nivel de religión, porque es difícil ser administrador y dedicarse al estudio de, por decirlo de alguna manera, los secretos de Dios. O sea, el administrador se dedica a administrar. Sí. Y el místico se dedica a ponerse en contacto con la divinidad. Sí, pero es más que esto. No todo el mundo está en esta vida con las habilidades de ser, por ejemplo, el gran administrador o algo así. Y en la comunidad, en un monasterio, tienes muy pocos, tradicionalmente en Corea, que se dedicaban a eso del camino de meditación. La mayoría, quizás 80% del monasterio, estaban dedicados al mantenimiento del monasterio. Y este 20% les dio el tiempo para entrar profundamente en sus estudios. Claro, claro. Pero todos beneficiaban con esto. Por supuesto. Y eso también creo como un ejemplo para la sociedad en general. Como todos con el mismo objetivo de beneficiar y conservar estas enseñanzas, y todos saben su función en eso. Claro. Y si estás con el grupo, sirviendo el grupo, todos están iluminándose igualmente, pero cada uno con funciones diferentes. Como el organismo. Sí. Como el árbol de la célula. Depende en cada célula de funcionar en lo que hace bien para que todos sobrevivieran. Sí, por supuesto. Y digo, que es muy diferente la función de la célula del hígado a la función de la célula de la neurona. Sí. Y en ningún momento me ha tocado que algún médico diga que se pusieron en huelga las células del hígado porque querían ser células pancreáticas. Entonces siguen su función. O sea, se dejan soltarse un poquitín sabiendo cuál es tu función y haciéndola lo mejor posible. Esto es gran parte de nuestras contemplaciones, de revelar en el proceso de tu estudio cuál es mi función, cómo puedo servir. Y esto es nuestro lema. Claro. Cómo puedo ayudarte. Entonces se transforma inicialmente quién soy y estoy buscando mi liberación. Y el enfoque llega a ser dónde tengo mi trabajo en eso, mi lugar que puede ayudar a otros. Y esto es otro gran paso en tu desarrollo porque tenemos a ciertos alumnos que están llegando a un punto en que tienen suficiente de su práctica y sabiduría, que están comenzando a servir creando otros grupos. Y su aprendizaje crece tremendamente en el momento de intentar eso. Me queda clarísimo. Todos los obstáculos que surgen y es natural. Y entonces comienzan a trascender a sí mismos en el intento de ayudar a otros. Y esto es totalmente parte del proceso. Que más capacidad tienes, más responsabilidad indica para ayudar a otros alrededor. ¿Y esta función es lo que se conoce como dharma o me equivoco? Bueno, la función sería la parte colectiva, eso de la sangha. La sangha es todo eso de significado en sánscrito, literalmente comunidad de amigos en la práctica. Ok. Es en eso que se realiza lo que es tu sabiduría, lo que estás teóricamente aprendiendo, teóricamente entonces aplicándolo en tu vida, tu práctica personal, pero no es hasta que lo llevas al mundo y enfrentas como interconectar con otros que lo hace muy real, muy pragmático. Es por eso caminamos por el mercado. No sentarse para siempre en el cumbre de la montaña de Nirvana, que muchos llegan allí, pero luego no tienen las herramientas de bajar la montaña y ensuciarse en el lodo, donde la gente les necesita y no es cómodo. Allí es verdaderamente la liberación. Claro. Donde te necesitan, allí. Entonces es un sentido muy social, ¿no? Muy social. De hecho, en el oriente su tendencia es poner gran valor en... es trascender su ego e identificarse con el ego colectivo del grupo, de la sociedad. Esto es un valor muy grande. En cierto sentido, tienen que trabajar mucho en eso de como individuo creativamente expresarse. Ok. Y en el occidente es lo contrario. Somos muy buenos como artistas y todos individualmente, pero luego de sacrificar todo el enfoque personal por el bien de los demás, para que los otros se ven mejor en el grupo es difícil para nosotros. Pero justo allí es una gran lección del oriente que estamos aprendiendo. Porque mira lo que pasa. Si todo el mundo allá, aquí está invirtiendo tanta energía en solamente ganancias personales. Sí, sí, clarísimo. Estamos al borde de destruirnos por completo con bombas nucleares. De alguna forma, la única respuesta ahora es comenzar a pensar en... Incluso nuestros enemigos son parte de todo este colectivo, esta comunidad. Y tenemos que pensar en términos a lo que beneficia a todos. Y es una... siempre es una posibilidad. Pero mientras que estás criticando y generando más y más ideas de violencia, pues todos vamos a sufrir eventualmente. Y ahí me queda claro entonces el motivo por el cual los países que tienen una tradición dentro de esta filosofía, son países muy fuertes económicamente. Así es, Japón, Corea del Sur, China ya no tanto, aunque tuvo una tradición, digo, después de Mao Tse Tung, digo, todo esto tendió a desaparecer. Y se occidentalizaron mucho en China, pero muchos otros países en el sureste asiático, digo, el mismo Taiwán, que siguió con la tradición de una u otra forma, son países socialmente muy prósperos. Sí. Y eso yo creo que tiene que ver con esta visión que les llegó de una forma natural porque es la filosofía predominante desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Hay algo muy lindo en eso, del funcionamiento de todo el cuerpo de la sociedad. Y en cierto sentido, este valor del bienestar de otros es más importante. Cuando logras considerar eso, que ayuda, la ayuda a la colectiva, no necesariamente vas a recibir nada, pero te sientes contento sabiendo este beneficio. Tu sacrificio tiene sentido, entonces, en la vida. Hacer las cosas porque se tienen que hacer. O sea, no hay más. Y esto es lo que es un bodhisattva. Un bodhisattva no más está buscando su liberación personal. De hecho, lo renunció. Y ni hay otra persona para ayudar. Es simplemente atender en todos lados. Donde hay sufrimiento, ahí estás ayudando. Pero su capacidad de hacerlo sin tratar de hacerlo. Es que yo no estoy haciendo nada. No estoy buscando reconocimiento de nada. Es simplemente lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Y esto es nirvana. Entendido. Entendido. Pues nos vamos a la pausa y regresamos al último segmento. Los teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Ya regresó la conexión de WhatsApp. Regresando, damos salida a sus llamadas. Y el teléfono para el WhatsApp es el 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa coach online. Hay esa frase que nos manda nuestra amiga o amigo cuyo teléfono termina en 0187. Dice, no estamos solos. Creo que el crecimiento es colectivo, pero el trabajo es individual. Muy interesante su frase. Por acá nos dice, nuestro amigo Gustavo Cuellar dice que no hay que, no tengo por qué dar explicaciones. La mayoría de los programas son excelentes y beneficiosos. Saludos. Muchas gracias, Gustavo. En realidad lo dije porque como la temática de toda la semana ha versado sobre cuestiones religiosas y de filosofía de las religiones, pues dije, no se vayan a pensar que coach online es ahora religión online. Nada de eso se sigue tocando, pero los temas van a estar variando. De hecho, les recomiendo que nos acompañen el día de mañana con la presencia de Rodrigo Limón y Alejandro Ruiz Garavito. Vamos a hablar de la apatía de los apatíos, perdón, de los tapatíos, porque la verdad es algo que si no nos reímos, nos ponemos a llorar. Por acá nos dice nuestra amiga cuyo teléfono termina en 7253. Individual, tu propio despertar, colectivo desde el amor y la compasión. ¿Puedes profundizar en el ego? Interesante pregunta. Profundizar. Pues yo creo que el ego sí puede profundizar. Para que sea benéfico, no creo que sea benéfico, pero el ego puede ser del tamaño del mundo, ¿no? Igual le hacemos la pregunta ahorita al venerable a ver qué nos dice. Dice, yo sí los estoy escuchando. Felicidades a los dos. Sí, de repente, es un poco de juego de palabras decir que nadie nos escucha, porque créanme que veo a todas las personas que nos oye, que nos escuchan, que nos sintonizan como una gran familia, y por lo cual de repente no tengo ningún inconveniente en decir algunas cosas personales y particulares, y por eso digo, nadie me oye. Dice, felicidades a los dos. Algunas veces la espiritualidad es individual y otras colectiva, como la familiar. Es Gloria Martínez. Muchas gracias, Gloria. Por acá nos dicen que yo creo que la conexión es individual, pero se aprende en soledad. También es válido. Y Aldo, muy interesante programa. Me encantan estos temas. ¿Cómo puedo platicar con tu invitado? Al final del programa siempre le pedimos que nos des sus datos de contacto, y con mucho gusto lo buscas y le dices que aquí lo escuchaste en Coach Online, y de seguro, de seguro te va a encantar su forma de ser y su forma de tratar estos temas. Y comento que el desarrollo espiritual es individual, pero con un guía, o con un guía, pues somos templo del Espíritu Santo. Y es válido también. Soy Salvador Gómez. Ah, es Chava. Es Chava, es un buen amigo de un grupo que en alguna ocasión he dado por ahí pláticas y conferencias. Y por acá nos dice José Castro, extraordinario, está ante el programa de ayer que me fue imposible opinar, pero en el programa de hoy es excelente el invitado también. Muchas gracias, José, por estar al pendiente. A ver, me regreso a esta pregunta, que si era posible profundizar, ¿puede profundizar en el ego? ¿Podemos profundizar en el ego? Bueno, primero, estoy hablando ya de términos grandes. De la perspectiva del budismo, ego no existe. Del principio. Ok. Es como un programa de software en tu computadora. Entendido. Es útil, pero en sí no hay una entidad allí. Básicamente el ego es un conjunto de memorias, asociaciones y sensaciones. Son naturales, son necesarios para funcionar, pero no es lo que tú eres. Y esto es el problema. Asociamos por tener estos recuerdos y asociaciones, eso es lo que soy. Y eso es muy limitante. Y básicamente te reduce a una colección de reacciones condicionadas. Claro. Que siempre haces lo mismo. Y entonces para despertar y liberarte, tienes que despertarte a lo que sigues haciendo como hábito y decidir conscientemente, no voy a seguir con eso. Claro. Voy a encontrar lo que es infinita posibilidad fuera de lo condicionado. Sí, sí. Y para hacer esto requiere un momento en que no sabes de qué se trata o cómo proceder. Porque solo el ego sabe exactamente hacer y para soltar esto cree en su mundo limitado. Y para trascender eso fomentamos cierta duda en que admites a ti mismo, pues no sé. Y es el momento de abrirte al silencio y tu intuición que viene del auténtico en ti puede ya surgir y con esta intuición proceder en lo que sería apropiado según la situación, relación y función del momento que beneficia no solamente a la otra persona, pero a uno mismo. Claro. Pero es algo que es siempre como una sorpresa y descubrimiento. vivir espontáneamente en el mundo es muy arriesgado. Y todos nuestros miedos surgen allí porque, ah, yo podría fallar, yo podría arriesgarme y sufrir consecuencias negativas. Y estamos fortaleciéndonos para superar estos miedos de la autoprotección. Yo creo que es arriesgado desde la perspectiva del ego, porque el niño tiene siempre esta, el bebé no sabe absolutamente nada y no siente ese riesgo, sino que se deja llevar con él. Quiero compartirte una metáfora que yo utilizo mucho. Sí viste la película El Señor de los Anillos. Sí. Ok. Gollum. Ok. De repente Gollum es el ego y Smigol es el verdadero ser. Hay una especie de analogía mitológica y medio interesante que manejan en algunas películas. ¿Es esto así tal cual? O sea, porque Gollum es el que protege, siente que protege en este mundo tan difícil a Smigol, que es un ser realmente hasta bastante inocente. ¿Por ahí va? ¿Se puede entender un poquitín así esto? Mira, todos estos personajes, en su forma, incluso en su forma negativa, contribuyeron al final a la realización del gran viaje. Claro, claro. Y es en este sentido, el ego tiene su lugar. Sí. Es por medio de enfrentar lo que es egoico, que uno descubre que es un Buda. Claro. No vas a descubrir eso si tienes un ego no desarrollado lo suficiente para vivir tu vida. Si no puedes preparar una taza de té, si no puedes salir de tu casa y manejar tu trabajo y enfrentar el mundo, no tienes la fuerza interior de enfrentar todo y liberarte. Entonces, hay cierto desarrollo allí que tienes que terminar y muchas veces el trabajo espiritual es terminar esta parte de la primera mitad de la vida, en tener un ego integrado, para luego desconstruir el ego y descubrir que nunca fue algo real. Sí, claro. Sí, es totalmente. Yo también coincido en que es totalmente necesario el ego. Y sí, primero es, primero es, de hecho, hacer un ego fuerte y después irlo quitando poco a poquito, porque ese ego fuerte es el que te va a hacer sobrevivir. Y lo traemos antropológicamente desde nuestras etapas primeras en la evolución. Sin ego no estuviéramos vivos. En este sentido, entonces, no hay nada a eliminar. Si el ego, de hecho, es solamente una idea, entonces, en cierto momento, esta idea, cuando se descubre su relación a lo auténtico, puede ser como servir esto. Y cuando estamos sirviendo, entonces, la comunidad es el ego que ha encontrado su lugar. Ok. Interesante perspectiva. Muy interesante perspectiva. La tendré que meditar profundísimamente, pero me agrada. Porque sí, en la práctica, por ejemplo, de la meditación, cuando lo descubres, cuando dices, ah, caray, ese quién es, no se trata de oponerte a él, se trata de dejarlo ser, nada más saber que ahí está, o sea, y que tú lo estás percibiendo. Y de hecho es un gran alivio. Ah, no, totalmente. Sí, porque no hay nada a eliminar. Claro. Es simplemente ver que son hábitos. Dejarlos ser. Y como cualquier hábito, sirvió por un rato. Sí, sí, sí. Pero ya no necesitas este mismo hábito. Claro. Ya no necesitas tener toda la información del mundo, no necesitas controlar el universo, y es un alivio del ego de saber su lugar y servir y fluir. Claro. Y es parte de la totalidad, entonces, no algo separado tratando de controlarlo todo. Por supuesto. Ahora, a nivel comunidad, quedándonos ya muy poco tiempo, ¿no corremos el riesgo de que de repente sea una comunidad de egos? Oh, claro. Eso es lo que pasa si tienes un conjunto de individuos, como cualquier país y sistema político. Claro. Y puede convertirse en un monstruo, y esto es el problema. Si todos están buscando solo su beneficio personal, el ego colectivo se refuerza con esta misma actitud, y esto tiene consecuencias desastrosas. Claro. Y ahí, pues, el guía es el que tendrá que ver la forma de que no sea así. Bueno, comenzamos con el individuo, claro, que tienes una chispa que está intuyendo lo que he vivido hasta ahora ya no me sirve. Tiene que ser otra forma, y es en este momento de extrema oscuridad que estás desesperado y sufriendo, reconociendo que sufres demasiado. Es el momento más oportuno de hacer una transformación en tu vida. Perfectísimo. Y con eso nos quedamos, porque el tiempo ya nos vino encima. Pero sí, por favor, algún medio de contacto. Sí, tengo un sitio web donde hay toda la información de nuestras reuniones y clases. Es meditacionbudistasen.org. Es toda una palabra. Meditacionbudistasen.org. Y también en Facebook se le puede localizar. Sí, el mismo grupo está en Facebook. Perfecto. De una forma o de la otra, ahí está el venerable Higion Jim Prajna para lo que se les pueda ofrecer. Soy el arquitecto Aldo Pietro. Me despido hasta el día de mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Juanito, Claudia, nos vemos el día de mañana. Bye. Chau. 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 Chau.